La guerra de acá es la bomba También está la botella Aguardiente por gandola que hoy amanezco bebiendo San Pau en esta rocola por una mujer sufriendo Primo no le pare bola por lo que yo estoy pidiendo Que ayer vendí tres toretes en el bolsillo los tengo Vean como está mi caballo se está desapareciendo Ya tiene un mes que no come casi se me está muriendo También el tengo allá abajo no crean que le estoy mintiendo Porque miro a su potranca con otro potro comiendo Caqueando allá a pata y palo y yo miche consumiendo Llorando a mojote en tío de rato voy exprimiendo El pañuelo que me dio cuando se iba despidiendo El día que me dijo adiós si te he visto no me acuerdo Traigo otro litro completo que apenas me voy prendiendo Es temprano son las doce de aquí me iría amaneciendo No se arreche cartinero tampoco me esté corriendo Que ando gastando en mi plata yo a nadie le ando pidiendo Me cerraron la cantina de la pea me voy cayendo Me soltaron el caballo y de paso está lloviendo Quien quita me falta un rayo pa' no seguir padeciendo Este guayabo tan malo que mi vida está moliendo Por este plan de sabana pa'l mundo voy regentiendo Pensando en mi bella dama quien sabe que estará haciendo Tal vez estará en otro brazo con otro jodio viviendo Y yo atrás de mi potranco por este monte corriendo